Gracias por ver el video. Y cuando no traigo un cepillo, lo que pasa es que no lo enseño, pero que se me olvida. Empiezo y se me olvida. Estás igual, Manuel. Sí, estoy igual, ¿no? Igual es bien. Ah, bueno, gracias. Eso es medio punto. Bien, pues empezamos. Bien, pues buenas tardes. Entonces, la clase de hoy es un repaso desde el punto en el que empieza el programa, que es con los pitagóricos, hasta el punto en el que estamos ahora, que es más o menos mitad de la Edad Media, siglo VII, en torno a 700. Y lo que voy a indicar, ahí tiene cuatro partes. Hay una primera parte general, donde veremos los principales documentos o piezas que aparecen en el programa. El epitafio de 6 kilos, el primer alfabeto, el odeón famoso de Pericles, aunque hay otros, diferentes cosas que les iré ilustrando. Tiene una segunda sección, un poco más rápida, sobre las persecuciones cristianas. Veremos todo eso en el tiempo, cómo se distribuye a lo largo de mil años todas estas cosas. Después, una tercera, también escueta, o muy general, muy rápida, sobre persecuciones paganas, es decir, cuando la Iglesia retoma la ofensiva. Y al final, otra sección también corta, donde aparecen las flautas triples y algunas cosas que se han ilustrado en los vídeos que hemos ido grabando al comienzo del curso. Bueno, esto es de rigor, ya saben qué es. Lo dejo en un par de minutos y empezamos en un momento. Es decir, no tiene como finalidad la clase que recuerden exactamente todo, sino que sitúen los 12 o 13 o 14 elementos más importantes, más críticos. Pero claro, desde los pitagóricos hasta lo que he dicho son, pues, mil y pico años. Y conviene saber qué es Grecia, qué es Roma, o dónde está cada cosa. Este me lo puedo saltar, porque como lo ponemos por todas partes, pues ya está. Bien, pues empezamos con este. Algunos de estos cuadros ya los han visto. Para que ubiquemos las cosas espacial o temporalmente, que en este caso es decir más o menos lo mismo. Aquí tenemos los mil años antes de Cristo, que está el año cero, y aquí tenemos los mil años después de Cristo. Algunas de estas cosas las hemos ido viendo en las clases que se grabaron, otras las vio el turno del viernes y solamente las voy a recordar las principales. Es decir, en torno al año, antes del año mil, ¿qué hay? Hay la edad oscura de Grecia, los tiempos míticos de Homero y toda esta gente, la Eneida, Troya y otras cosas, ahora lo veremos mejor en la transparencia. Pueblos prehelénicos que habitan ya en los Balcanes, y estos están puestos de modo parejo para que entiendan, Roma ya existía, la fundación creo que es el 700, recuerdo exactamente, 750 o algo así, antes de Cristo. Claro, no ocupa toda la península en este momento, ni es un gran imperio. Es imperio a partir de aquí, a partir de Julio César, un poco antes del año cero. Pero Roma existe y pelea y convive y funciona en el Mediterráneo, pues como los griegos y como tantos que hubo en esa época. Por eso están puestas aquí, para que vean que son parejas. Bueno, en rigor, Grecia es más antigua. A esta margen de tiempo, que va desde más o menos el 900 hacia atrás, se le llama edad oscura de Grecia, por la misma razón que llamamos edad oscura en ocasiones a la edad media, porque no hay fuentes. No es porque no saliera el sol o que fueran más malos o menos buenos, sino que se le llama oscura, porque como hay una ausencia total de fuentes, solo tenemos lo que llamamos el mito. La Eneida, la Elíada y la Odisea son relatos míticos, como dijiste, una recopilación de las tradiciones de los pueblos helénicos, que en tiempos de Grecia se usaban para educar a los niños en los primeros años, ya lo he comentado aquí también, y que el mismísimo Aristóteles y Platón calificaban de cuentos de viejas. Es decir, con estas palabras, decían que a los niños, sobre todo a los niños, había que educarles y hablarles de una forma más normal, más natural, no con invenciones y cosas fantásticas, que eso después sí, para el arte, para la literatura, pero no lo consideraban adecuado. Ahora veremos un poco mejor eso. Después aquí se indican ya algunas cosas. El primero de On, que es el más antiguo que conocemos, es decir, un edificio consagrado, dedicado a espectáculos musicales, que es el de Esparta. El de Pericles está indicado aquí, es posterior. Como ven, Pericles, que es este señor, vive en torno al siglo V. A veces aquí las cosas están un poco más apretadas porque no cabían, pero ahora en un momento lo veremos desplegado por separado y mejor indicado. Es decir, en torno a 700 a.C. ya sabemos de un Odeón, es el más antiguo que se conoce, está en Esparta, por eso está aquí el caso de los Espartanos. Por supuesto que auletas y aulós dobles ya vienen de la antigüedad más remota, en Egipto ya se documentaron, incluso en Mesopotamia, es decir, 2.000 y 3.000 años a.C. ya había tubos dobles, suponemos que con lengüetas dobles, aunque eso no se puede saber por los dibujos egipcios y mesopotámicos, pero en cualquier caso un instrumento que emitía dos sonidos a la vez. Después aquí se indican teatros y adenos con un cuadro y una flecha para que se entienda que a partir de aquí, es decir, esto ya es la antigüedad clásica, lo que se llama periodo clásico de Grecia son los siglos VI, V y IV de Grecia, y después por extensión se llama mundo clásico hasta la caída de Roma, pero en rigor son estos tres siglos, el de antes del siglo V y el de después, tiempos de Pericles y algunos personajes después también. Esta flecha lo que indica es que todo esto que hay aquí, coros, festivales, competiciones, conciertos, con certamenes musicales, para instrumentos individuales, para coros, para tragedias también, todo eso ya existía y sigue funcionando y también durante los tiempos del imperio, ahora se ilustrará. Aquí tenemos otra cosilla curiosa, que son estos señores que están aquí, que indican la antigüedad de lo que llamamos polifonía balcánica. Voy a cerrar un momento este y les voy a poner un ejemplo, es decir, en los Balcanes, en lo que es Grecia y encima también, la antigua Tracia, actualmente Bulgaria, Rumanía, etc., y debajo del Mar Muerto, Georgia, se practica una polifonía popular, estoy hablando ahora de folclore, no de obras históricas ni de nada, se practica hoy, se practicaba en 1600, porque hay fuentes ilustradas que lo indican, dicen las fuentes ilustradas de 1600, que sus raíces se hunden en la Edad Media, nadie sabe cuándo comenzó esto, pero tienen una forma muy especial de cantar. Yo no me he detenido este año en este tema, ni hemos grabado ninguna clase tampoco, pero hay otras sesiones grabadas en Alicante y por ahí, y ahora lo actualizaremos un poco en el canal, los pueden buscar. Les voy a mostrar un ejemplo de qué es esto de polifonía balcánica. Si lo quieren localizar, han de teclear polifonía balcánica o canto georgiano también. Claro que ahora hay grupos profesionales, hay grupos amateurs, y también los hay profesionales, y los compositores actuales a veces arreglan estos temas, que son del folclore, pero son corales, son a varias voces, los arreglan, los orquestan, bueno, no los orquestan, los arreglan para voces modernamente, y son muy efectistas, pero esto no es exactamente lo que estoy diciendo yo, para que tengan cuidado, si escuchan en Youtube y distingan lo que es un arreglo o una actualización de una pieza popular, que se canta a varias voces, pero para un coro actual. Por ejemplo, si se teclea Albanian, quiere decir, esto es lo que la gente canta, se llaman canciones de mesa también, pagan, canto, por ejemplo, aquí sale uno muy cortito, ahora lo escucharemos, canta la gente cuando acaba de comer, por eso se llaman canciones de mesa, las canciones de mesa están documentadas desde los tiempos de Peritles, no sabemos que cantaban los griegos, al decir de la musicología oficial, pues cantaban a una voz y se acabó, pero la tradición de cantar en los Balcanes, en los Balcanes no, en toda la Europa antigua, en toda la antigüedad, así se llama, canciones de mesa, pues es antiquísima, es decir, no músicos estamos hablando ahora, ni profesionales, ni religiosos, ni nada, sino cualquiera, con su familia, pues acaba de comer, no digo yo si se ha tomado un pacharano, si se ha tomado dos, pues se tomaran lo que quieran, o lo que beban aquí, pero es una práctica que no se sabe, no se sabe desde cuándo viene, y por eso se había indicado aquí, con esta flecha y este interrogante, ahora lo retomaré. Oigamos un momentín, cómo suenan estas cosas. Oigamos un momento, Quizá les parezca que cantan a bulto, pero no lo hacen. Hay cadencias, hay puntos de encuentro, usan intervalos que se llaman bárbaros y precisamente esos disonantes, esos puntos de la cadencia donde se sabe que se producen esos choques, a veces son quintas, a veces son séptivas, a veces son segundas, se aprovechan como puntos estructurales para entrar. Esta pieza no está escrita, es una pieza del folklore, cada vez que la canto suena un poco diferente, pero en especial los bajos son los que no pueden cambiar, porque si cambian el bajo, no es esta música, de cualquier pieza, de cualquier época, la nota que está más grave, la toque quien la toque, absorbe los armonios, transforma la armonía. Es decir, los bajos en la tradición han de ser inalterables, sino la canción en efecto cambia. En este caso se había indicado con un interrogante y esta miniatura, creo que es de las cantigas, donde se ve una quimera, una criatura híbrida de humano y ave, que la veremos en otro momento mejor, que está tocando una viola o un rabel o algo, un tipo de viola de brazo, con un rastrillo, de los de alar el trillo, es decir, que produce sonidos discórdicos, intervalos bárbaros. Bien, pues ténganlo en cuenta, hay una tradición en todos los Balcanes europeos, también en Córcega, en el norte de Córcega, en toda la costa encima de Grecia, la antigua de Piro. Bueno, de hecho, en la antigua Grecia, este es Pirro, Pirro de Piro, primo de Alejandro Magno, debería estar en el 300 y pico aquí, pero como no me cabía, pues lo he puesto ahí, pero ahora no se preocupen por eso. Pero en tiempos de Pericles y en adelante, era tradición, después de comer, sobre todo en los banquetes, es decir, cuando era una comida comunitaria, cantar. Tú eras griego y habías recibido una educación musical, habías cantado en coros en tu ciudad de Pequenito, y de mayor también, cuando te tocaba el turno, y no cantar era un signo de mal rollo, diríamos hoy, o sea, de una falta de educación terrible. Tú sabías cantar y tenías que cantar. Si cantaban a unísono, o cantaban como estos señores, o que cosa cantaren, pues eso, como no aparezcan fuentes, pues jamás lo sabremos. Avanzo un poquillo, ahora estamos en el 400, estos son los tiempos de Platón y de Aristóteles, ahora lo verán mejor, por eso no se preocupen, verán todo indicado, Platón y Aristóteles y todo. En torno al siglo, a comienzos del siglo IV, antes de Cristo, hay un fenómeno que tampoco hemos tratado, que son las famosas quejas de Platón, de Aristóteles y de otros, cuando dicen que los músicos estaban empezando a mezclar todo. Es una cita famosa, que los músicos mezclaban los modos, los ritmos, los textos, y muchas cosas. Se llama policordia, pero hay que entender policordia en este contexto, no exactamente como un instrumento que tenga muchas cuerdas, porque según Platón, el instrumento más policorde era la aulós, la aulós doble. Hay que entender en estos tiempos y en este contexto, policordia en el sentido de varias voces, igual que hablamos hoy, la cuerda de saxos, la cuerda de sopranos, la cuerda de violines, que no estamos haciendo referencia a que sean cuerda ni dejen de ser, sino que hay varias voces, y en ese sentido, de eso se queja Platón. Dice que el primer instrumento que expulsaría de su estado ideal, de la república, es a los talledores de aulós y a la aulós doble, porque dice que es el más policorde. Lo que hay que entender es que produce sonidos disímiles. La nueva música fue un fenómeno que se puso de moda, hizo furor y se prolongó hasta los tiempos del imperio. Lo que pasa es que en tiempos del imperio parece que la celebración de tragedias y comedias se limitó a los certámenes y a los concursos más famosos en las grandes ciudades y se interpretaba con más frecuencia como extractos, digámoslo así. Una figura que vimos un viernes en las clases que grabamos, común en estos tiempos, a partir del 100 a.C. en adelante, era la coroxaltria. En esa clase que grabamos de los conciertos salía una de estas formaciones, que era una artista que viajaba con un pequeño coro e interpretaba extractos de las tragedias más famosas. Las más famosas, Esquilos, Sófocles y Eurípides, son de estos tiempos, del siglo V, un poco después de Vericles, un poco antes de Aristóteles, y ese fenómeno instrumental y vocal, del cual se sospechan muchas cosas, pero se pueden afirmar pocas con certeza, pues las que yo estoy diciendo o indicando, arrasó. O sea, es decir, se puso de moda, los teatros estaban llenos y así proseguimos. Pero la aristocracia más conservadora, digámoslo así, por ejemplo, Platón, Aristóteles no tanto, pero Platón era aristócrata y era más conservador, y las élites griegas de ese momento lo veían como una especie de degeneración de la sociedad. Según ahí se mezclaron más cosas, yo aquí no lo puedo abarcar todo, es un fenómeno que este año no hemos hablado, se cita frecuentemente en los textos, aunque no se aclara lo que es, y el año que viene sí, le dedicaremos una clase socialmente a lo que se llamó La Nueva Música, donde los músicos se tomaron muchas licencias, alteraron la tradición, dejaron de tocar las melodías religiosas y oficiales, como se venían tocando supuestamente, siempre iguales, en fin, sin salirse mucho, una nota por sílaba, como decía Platón. Estos no, estos empezaron a hacer de todo, muchas formas experimentales y ya lo trataremos. Esto que hay aquí es el canto epirote, es lo que han oído hace un momento, el actual canto polifónico tradicional de la península griega se llama epirote, los epirotes ya existían en tiempos de Genofonte, en estos tiempos, en el siglo V, igual que los georgianos de Georgia, que son estos que hay aquí en la foto, Georgia fue de hecho el primer estado que se convirtió al cristianismo. Bueno, la actual Georgia, Chechenia en el sur, allí, en estos países hoy en día, tú vas, pero no a los músicos, digo, a cualquiera, dices, oye, ¿por qué no cantáis a unísono? Y los tíos te miran raro y dicen, pues si somos dos, ¿por qué vamos a cantar a unísono? Solo cantan a unísono cuando están solos. Por ejemplo, si le cantas a un bebé, estás solo, pues claro, ¿cómo vas a cantar? Bueno, ahora es difónico, pero la pregunta le resulta sorprendente o incoherente. Si somos dos, ¿por qué vamos a hacer los dos lo mismo, pudiendo hacer más variedad? Bien, epirotes, georgianos y otros pueblos que vamos a ignorar, pero que están aquí, en los Balcanes, ya existían en estos tiempos. De hecho, Epiro fue un reino importante de donde salió la dinastía de Alejandro Magno, que después fundó Alejandría, etc. En el canal hay sesiones sobre esto. Se teclean teatros de Epiro o Epiro en el canal de YouTube, grabadas en Alicante y algunas aquí, el año pasado. Avanzo un poquito. Es decir, 400 son los tiempos de Platón y después de Aristóteles, Pericles, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno, que es primo de Epiro, estamos aquí más o menos. Y en este momento se funda la Biblioteca de Alejandría, en torno al 300 y pico antes de Cristo, que perdura hasta la muerte de Hipatia casi, que es aquí, en el 415. Es decir, la Biblioteca de Alejandría tuvo una vida venerable de casi milenios, ocho siglos. Mientras que la Escuela de Atenas, que aquí no aparece, pero en un momento la enseñaré, también fue fundada en estos tiempos por Platón, en Atenas. Fue un centro comparable a la Biblioteca de Alejandría, pero sin tantos medios. Bueno, sépanlo. Alejandro Magno, no Pierro, su primo, sino Alejandro Magno, puso a disposición de Aristóteles varios centenares de médicos divididos por equipos, iba a decir legiones, pero no llega, pero varios centenares, con salas de disección financiado todo por Alejandro. Igual, lo mismo que hizo la Alejandría para otros, también lo hizo para Aristóteles, aquí, para que diseccionas en animales o cadáveres de prisioneros o ejecutados, para ver si el alma o cosas así andaba por ahí o andaba por allá. Hay una sesión que se llama Historia de la Mente, en el canal, una conferencia grabada en Alicante, ahí se explican todas estas cosas. Es decir, en el 330 a.C. se funda la Biblioteca. Ya ven aquí que hay otras también, no es la única, hubo otras. La de Celso en Méfeso y en muchas ciudades, hubo muchísimas. Pero estas son las dos más importantes. La de Atenas igual, tuvo una vida venerable hasta que la cerró Justiniano, un emperador cristiano ya, en el 520 y tantos. Es decir, pues la de Platón yo creo que más de mil años, la de Alejandría ocho siglos. Pero en este mismo momento, estamos aquí en el 300, cuando se funda Alejandría, ya aparecen diseños como el Hidraulis, aunque lo he pintado un poco después. El Hidraulis, ustedes no lo vieron aquí, pero estará en Youtube antes de Navidad. Lo grabamos el viernes. Perdón, en la clase... Oh sí, ah no, sí, es verdad, sí, sí. El Hidraulis se grabó aquí, me lío con los turnos. Bueno, hubo que repartir un poco el trabajo. Para que vean que la invención del Hidraulis, que se atribuía a Tesirio en Alejandría, es casi contemporánea de la máquina de Antiquitera. Este es el fragmento de ese de reloj que citamos, aunque no está en programa. Reloj, bueno, calendario astronómico. El ejemplar que se encontró en Antiquitera, creo que es del siglo I, pero se cree, se supone con bastante acierto, que es copia de uno anterior de estos tiempos. Por eso lo he situado aquí. Es decir, que estos ingenios mecánicos, los pueden llamar hidraulicos, o neumáticos, pues porque son los fluidos los que mueven aquello, pero son mecánicos, son máquinas, pues son contemporáneos los dos de la biblioteca de Alejandría. Y avanzamos un poco. Este es el primer Ptolomeo, y ya les expliqué esto. Alejandro funda Alejandría, la ciudad, y no es que deje como gobernador, sino que muere muy pronto, en 13 años amplió el imperio griego, hasta casi la India, murió joven, y sus generales, pues empezaron lo de siempre, ¿no? A repartirse, a pelearse, los trozos del imperio que quedaban. Unos Grecia, otros Partia, perdón. De las disputas que sucedieron a la muerte de Alejandro. Es decir, el Egipto tolemaico, sigue siendo Egipto, ahí están las pirámides, ahí está toda la sociedad egipcia, pero los gobernantes, como pasa en Judea, y en otras cosas que tenemos en un momento, en todo el Mediterráneo, son helenos. El Egipto tolemaico, que acaba aquí con Cleopatra, es la última Ptolomea, en tiempos de César, pues fueron tres siglos de un florecer de las ciencias y las artes que daba gusto. Pues esto es lo que hay que entender. De hecho, la biblioteca fue el faro de Occidente, hasta que fue derruido el Serapeon, en tiempos de Ambrosio y otros, en Alejandría. Pues esto es siete siglos después. Bien, pues hemos llegado al siglo, perdón, al año cero. Aquí está Vitruvio, que es el que nos dejó la descripción, porque éste sí que vive en este tiempo. Vitruvio era general y arquitecto, de los tiempos de Julio César, trabajaba para él. Construyó un montón de, bueno diseñó, un montón de teatros, edificios públicos, esto ya vimos algunas cosas. Mientras que aquí, estamos ya en el año cero, el imperio cae un poco antes del 500, y a partir de ahí no hay fuentes. Hay algunas fuentes eclesiásticas, códices de Gregoriano, eso sí, pero de música seglar, civil, fuera de las iglesias, fuera del culto, no digo fuera de las iglesias, fuera del momento de la misa. Es decir, si nos tenemos que atener a las fuentes, es como que aquí nos callamos, nos quedamos mudos, y hasta los tiempos de Alfonso, hasta los tiempos de Guido, por aquí, o Baldo, pues no volvimos a cantar, pues evidentemente no tiene ningún sentido. Ahora lo veremos mejor. Es decir, aquí empiezan los emperadores, con Julio César es el primero, no es él exactamente, pero Augusto y así, después Tiberio, Nerón, algunos más, todos estos son emperadores paganos, hasta que en este momento, a tiempos de Constantino, comienza a haber emperadores cristianos. Es decir, la iglesia cristiana primitiva fue perseguida, no de continuo, ahora lo veremos. En años puntuales, se promovieron leyes, se ejecutó a gente, se eran carcelosos, se les deportó, ahora aclararemos un poco las cosas, muy por encima, pero a partir de este momento, la iglesia, ya con la complicidad de las autoridades romanas, que ya están conversas, pues este sigue siendo un problema de los más gordos que hay en la historia. Como en medio siglo apenas, la iglesia, que ya ocupaba puestos imperiales y puestos políticos de importancia, con la conivencia, es decir, que buena parte del gobierno y la administración romana, que estaba por todas partes, seguían siendo paganos, pero en 50 años, prácticamente los barrieron, de modo que a partir de la caída, después, tiempos de San Agustín, aquí, San Agustín muere en el 430, a partir de aquí, la iglesia solo se tuvo que preocupar de perseguir sus propias herejías o disensiones. Donatistas, priscilianos, novacianos, paganos ya no... Eran herejes igual, ¿no? Pero eran cristianos, solo que discutían sobre otras cosas. Ahora lo veremos muy brevemente. Esta ya la conocen, estos puntos verdes indican hidraulis o órganos neumáticos de los que se tiene noticia después de la caída de Roma, es decir, durante la Edad Media. Aquí se han indicado algunas cosas más, no me voy a parar ahora porque las vamos a ver después también. Este es el Teron famoso, esos dos pequeños órganos portátiles, portativos, dijimos, que se encontraron en Pompeya, es decir, en el 79. En el 79 está ya el Vesubio y todo lo que colgó en Pompeya, en el culá, pues eso estaba funcionando ahí, claro. Son dos pequeños órganos, estos son tubos, yo los enseñé, los mostré aquí, y en la sección también estarán antes de Navidad. Dos chiquitillos, no son iguales, tienen un número dispar de tubos, pero son órganos, órganos de brazo, digamos así. Como los positivos, que después nos cuentan a veces que aparecen por ahí al final de la Edad Media, son el mismo tipo de aparato, o parecido. Aquí tenemos a Tertuliano, que es el primero que comienza con estas cosas, a hablar en contra de la música, porque los primeros padres de la Iglesia, los que vivieron aquí, pues tampoco se manifesta, o no nos ha ayudado, referencias escritas, tampoco se posicionaron muy en contra de la música y los instrumentos. Pero a partir de los emperadores cristianos, especialmente Abrosio, también Tertuliano antes, comenzaron a hablar, claro, los instrumentos de los paganos, hay que entenderlo, estaban vinculados, pues mil años, a sus banquetes, que ya saben cómo acababan, no todos, pero en fin, todos los que podían, al culto de otras divinidades que ellos decían que no eran lícitas, es decir, la religión en el mundo pagano y heleno no fue monoteísta, y esto es algo que el mundo clásico, griegos y romanos, les costó entender, al punto que al final les costó la caída. Es decir, en la religión antigua de los paganos, pues había una especie de, no quiero decir buen rollito, pero sí con fraternidad de dioses, es decir, en el mismo panteón, es una forma de hablar, si no les gusta, pues no les pasa nada, en el mismo panteón podían convivir los dioses de los romanos y los dioses de cualquier otro pueblo, incluso la gente a veces reconocía, bajo la apariencia de otro dios, que no era de su pueblo, el mismo dios, es decir, los dioses entre ellos eran cordiales, los de unos y otros credos, y ninguno reclamaba para sí, ser el único, ni el auténtico, ni prohibir los demás, pero esto empezó con los cristianos, y a la larga se estableció, y por eso hoy tenemos este credo monoteísta. En fin, sigue siendo un problema, a partir del siglo IV, perdón, del 400, un poco antes, los hijos de Constantino, Constancio II y otros, comienzan a emitir edictos y prohibiciones, prohibiendo los cultos paganos, retirando los fondos, tengan en cuenta que los fondos, la religión imperial de Roma, estaba en todas las ciudades del Mediterráneo, y había una carrera sacerdotal, con sus ritos, y eso estaba dotado, y había una, pues como hoy, tenían un sueldo, y recababan ciertos impuestos, y todo esto fue barrido en apenas 50 años, y eso es lo que veremos en un momento con un poco más de detalle. Aquí se han indicado algunos otros órganos, que ustedes ya conocen, que son ejemplares, en este caso no son mosaicos ni nada, aquellas lamparillas de Cartago, si se acordarán, de aceite, este es el de Aquincum, uno que se encontró en Bulgaria, donde cantaban estos de antes, esto lo enseñamos también, está reconstruido, este creo que es neumático, y aquí se indica Agustín y Ambrosio, que son contemporáneos, y con estas líneas moradas, la reacción de la iglesia posterior a la caída, donde ya a partir de Ambrosio, hay una reacción directa, sobre todo contra los coros que tenía un director, es decir, que un coro que tenía director, para un músico no hace falta explicarle lo que es, un coro profesional, lo que cante, esa es otra cuestión. También contra los conciertos, especialmente los de viento, ya lo aclaramos en la sesión correspondiente, y a partir de aquí, hay un fenómeno que se llama secularización del rito pagano en los juegos, es decir, tú prohíbes, las religiones son las religiones, pero tú prohíbes de hoy para mañana el fútbol, por poner un ejemplo práctico, y tienes sangre en la calle, y en estos tiempos el espectáculo por excelencia, eran las carreras de caballos, incluso hasta el siglo VI en Constantinopla y así, es decir, estaban los circos, que son esos largos de carreras, estaban siempre llenos a reventar, en más de una ocasión, Roma estuvo asediada, es decir, las tropas defendiendo las murallas, y los barbaros, y los enemigos ahí, y la multitud, la población romana, en el circo, porque los gastos corrían a cargo de los emperadores, es decir, el ejército defendía, pero los ciudadanos a lo suyo que no pasaban, en efecto, en esa ocasión, no pasó nada, pero, es decir, puedes prohibir cosas, puedes emitirle, no digo la iglesia, cualquier gobierno, cualquier poder, en cualquier momento de la historia, pero no lo puedes hacer de hoy para mañana, y esperar a que todo el mundo te haga caso, por ejemplo, en el campo, y en las zonas rurales, pues, los campesinos, digo ahora, la gente, no las élites romanas, que recibían educación, ellos seguían a sus ritos ancestrales, pues como toda la vida, adorando a sus dioses y a sus diosas, y haciendo sus sacrificios y sus ritos, y para las cosechas, y que les daba un poco igual, de modo que, eh, las prohibiciones existen, la iglesia quiere abolir sobre todo los juegos paganos, combates de gladiadores, se llamaban Lunera, los juegos con fieras, Benalia, el teatro, era lo que más les molestaba, porque decían, sobre todo la música del teatro, que lo que se veía en el teatro, inducía al vicio y al pecado, y algunos decían que no había mucha, ninguna diferencia, de hecho, digo padres de la iglesia, cristianos, no había ninguna diferencia entre practicar las cosas que se veían en el teatro, las cosas ya saben, eh, en público, como lo hacían los paganos, decían, o en privado, en tu casa, que no había ninguna diferencia, es decir, a fin de, de conseguir la prohibición, porque, cien, siglo y, siglo y pico después, de la caída de Roma, ya han desaparecido por completo, pero hasta entonces, lo que se hace es, lo que se llama secularizarlo, es decir, yo sigo tolerando que las fiestas paganas, se celebren en las mismas fechas, y que los juegos, y los espectáculos, y las fiestas que hacen, sean más o menos las mismas, pero prohíbo, que se haga con música pagana, o según los ritos paganos, y esto es lo que significa secularización, del rito pagano en los juegos, en cualquier caso, en torno al 600, ya prácticamente, los teatros están cerrados, o abandonados, ya en estos tiempos, en tiempos del hijo de Constancia, muchos son convertidos, en fábricas de cal, en canteras, es decir, e incluso en burdeles, o, o, en establos, eran edificios de pecado, eran edificios de los paganos, en estos tiempos, el paganismo ya está moribundo, insisto, muchos senadores, y mucha gente, y siguen siendo paganos, pues no es grande el imperio, no te digo nada, pero la ley está ahí, las autoridades están ahí, y si te prenden con libros, o con lo que no debes, pues puedes pagar incluso con la muerte, ahora lo aclararemos, es decir, en torno a 600, ya el cierre de teatros, es prácticamente, el abandono definitivo, y por fin desaparecen los juegos, o al menos no tenemos noticia, como sucede con el resto de instrumentos, durante casi 5 siglos, es decir, hasta tiempos de Urbaldo, que está aquí indicado, en torno al 900, un poco antes, estos no están situados exactamente, ya lo he dicho, pero no se preocupe ahora, tenemos los tres tropos, que eso sí que salen en el programa, es la primera fuente a varias voces, eran a tres voces, tropos de gloria, en occidente, y después en torno al año 1000, tenemos los nombres, pero no tenemos la música, eso es lo que se cuenta en el programa, nosotros sabemos que eran varias voces, y después en torno al año 1000, está Guido de Arezzo, les remití a un documental en Youtube, no sé si a este turno también, se llamaba Historia de la Anotación, no deberían, aquí vimos solo un trocito, ese que salía al claustro, y los niños cantando, para aclarar como la transmisión oral, hasta que no hay un sistema escrito, pues en fin, deja mucho que desear, pero el documental entero, es de la BBC, no tiene desperdicio, es buenísimo, sale Guido, sale, está muy bien explicado todo, no esta parte, que yo estoy tratando aquí, esto, pero si todo lo demás, la Edad Media, y con este podemos pasar a la siguiente, es decir, esta es la clase que retomaremos del Hidraulis, cuando, después de Navidad, y la clase de hoy abarcará, más o menos desde aquí, hasta aquí. Hemos ampliado, los primeros 1000 años, estos, antes de Cristo, y ahora estamos en Grecia, nos estudiamos en programa, y aquí se han consignado, las mismas cosas. El Odeón, más antiguo de Esparta, en el 700 y algo, 700 y poco, Roma se ha pintado, para que entiendan, que ya existe, ha sido fundada, está limitada, a la península italiana, y a sus zonas, después se va expandiendo, pero, sigue su camino, hasta que, en torno a 200 a.C., también ocupa Grecia, y a partir de ahí, todo es imperio. Lo que se ha pintado aquí, esto es la Academia de Atenas, la Escuela de Atenas, ya la he citado antes, que la fundó Platón, y duró, mil años, más de mil años, porque la cerró, Justiniano, en el 529, no solo cerró esa, cerró muchas escuelas, que había, escuelas de primaria, había por todo el imperio, en el siglo 3, 2, 3, y 4, después de Cristo, y 5. Es decir, que los propios ayuntamientos, diríamos hoy, que siempre era un romano, el que ocupaba aquello, o un cristiano, o un obispo, lo que sea, pero había instituciones, financiadas con medio público, eso también fue cerrado, algunas cosas, ya las han visto, y aquí se indica mejor, aquí tienen a Esquilo, los trágicos, en el 400 y algo, tiempos de Pericles, esto, es el primer alfabeto musical, ese que se cita en el programa, el que yo traje, lo he vuelto a traer, bueno, no he traído la imagen que proyecté, pero he traído el libro de Quintiliano, para que lo entiendan, que no es de aquí, es del siglo II después de Cristo, este libro que yo traje, lo vuelvo a pasar, que tiene al final estas tablas, les voy a enseñar, no es de los tiempos de Grecia, es del siglo II después de Cristo, es un romano, y aquí tenemos alguna cosa más, esto es para que lo sitúen correctamente, ven aquí la edad oscura, es decir, del 900 atrás, pues sabemos que Grecia existía, no como un estado, que nunca fue un estado, pero ahí está Troya, al final la encontraron, decían, es que Troya, es que la Eneida, lo que cuenta son mitos, leyendas, de tal saber si eso llegó a existir o no, pero al final fue Sliman allí, y encontró siete ciudades, y la séptima, sobre la misma, la séptima, esa era la Troya, que se citaba en estos libros, bueno, pues así son siempre las tradiciones, mezcla de leyenda, mezcla de invención, mezcla de hechos históricos, o de generación de la memoria, como pasaba con los niños cantores, cuando se transmitían las cosas, en cualquier caso, hasta el siglo IV antes de Cristo, tiempos de Platón y Aristóteles, no se idea, o no tenemos noticia, el primer alfabeto musical, que es lo que se cita en el programa, pero antes ocurren algunas cosas, para que las sitúen correctamente, es decir, en el 600 que hay, en el 600 está Tales de Mileto, Empédocles, el de los cuatro elementos, Hipócrates de Cos, el padre de la medicina actual, un poco más adelante, es lo que llamamos presocráticos, es el siglo anterior a Pericles, ahí es donde nace el pensamiento científico, como lo entendemos hoy, es decir, sustituyen los mitos, por la razón, ellos decían en Logos, explicar las tormentas, no por el capricho de dioses, o por el cabreo, sino por explicar los fenómenos naturales, con otros fenómenos naturales, aquí he indicado algunos, Anaximandro ya dijo que veníamos de los peces, aunque no formuló la evolución en los mismos términos, pero claro, la vaquita viene de otra vaquita, y al final tienes que encontrar un huevo, o una gallina, o un dinosaurio, decimos así, aquí estas indican los pitagóricos, un poco después, en torno al siglo V, y este es Pitágoras, que está, es un capitel, no recuerdo ahora de qué catedral es, es una catedral de París, que yo no estoy seguro, y está literalmente, comparando números con sonidos, esto es lo que está haciendo, números, pues ya saben, números irracionales, de dos tercios, que si cuatro quintos, que si nueve octavos, que es el tono, y sonidos son los que son, pero yo los he puesto aquí, sobre todo, para recordarles que, que el pitagorismo es el criterio estético, en occidente sí, las leyes del número, y todas esas cosas, tuvieron mucha influencia, sobre todo el mundo clásico, pero que todo el mundo no era pitagórico, como todo el mundo no era cristiano, como todo el mundo no era, en fin, que había una variedad, los pitagóricos, eran una especie de secta, que desarrollaron mucho la geometría, tenían un sólido secreto, que era el dodecaedro, el dodecaedro es el único sólido regular, que no está compuesto de triángulos, sino de pentágonos, y por eso era secreto, y decían algunos, que así como había cuatro elementos, aire, tierra, fuego, agua, y cada uno se componía de un sólido geométrico, unos del tetraedro, otros del cubo, etc., el átomo que componía la sustancia de la mente, era el dodecaedro, bueno, estaba prohibido enseñarlo, y uno que se atrevió, pues en fin, creo que al final no murió por eso, pero tuvo que, en fin, desaparecer, largarse por ahí, no recuerdo el nombre exacto, ya lo pondré, pero tengan en cuenta, eran como una secta, de hecho, cuando murió Pitágoras, quiere decir que todo el mundo no les veía bien, cuando murió Pitágoras, la gente, la turba, como suele pasar, en algunas de las persecuciones cristianas, que veremos, pasa igual, no es el emperador, no es la autoridad romana, es la propia autoridad de los pueblos, que tienen tíbia contra los judíos, o contra los cristianos, y a veces son los romanos los que tienen que intervenir, para parar a la turba, y que nos llegara a matanza, otras veces no, ahora lo aclararemos, pero cuando murió Pitágoras después, la gente, la turba, le prendió fuego, al santuario, donde tenían su escuela, y murieron todo ese día abrazados, bueno, eran vegetarianos, por ejemplo, no comían habas, tampoco, y hay otra historieta, que se me está olvidando ahora, ya me acuerdo de algún momento, muy curiosa, si no me pregunten por qué, en cambio, los romanos no paraban, la faban viteliam, era un plato romano típico, una especie de puré, muy rico, supongo que se le ponían picante, más rico, para los que amamos el picante, y los pitagóricos, pues funcionaron un poco así, un poco como en plan de secta hermética, un conocimiento que no se divulgaba, estaba prohibido enseñarse, este que vemos aquí, en cambio, es Ptolomeo, pero no los gobernantes helénicos de Egipto, sino, un matemático y astrónomo romano, también de después de Cristo, que, que, tenemos bastante información de él, pero yo lo he puesto aquí, sobre todo, por una frase famosa, que se sabe, se conoce, que él la repetía continuamente, decía que el monocordio, que era el instrumento, el instrumento que usaron los pitagóricos, y después todo el mundo, para calcular intervalos, diferentes tamaños de quinta, esto ya hemos hablado, diferentes tamaños de cuarta, claro, si divido en 60 trozos, pues luego puedo hacer de 4, de 5, hay 5 que son cuartas, pero una cuarta es más grande que la que hace, es decir, para todo ese cómputo que hicieron, pasmoso, y, todos los intervalos que conocemos hoy, y otros que nos había ocurrido considerar, usaban el monocordio, pero Ptolomeo decía que el monocordio no era un instrumento musical, y la razón que daba, era que, eh, se tocaba con una sola mano, claro, entonces, lo tienes que ajustar, eh, la tensión, la porción, el segmento de cuerda, quieres hacer sonar, y después lo pulsas, para escuchar el intervalo correspondiente, pero, con una sola mano, él decía, que no era un instrumento, un instrumento musical, lo cito aquí en relación, con el comentario de, Platón, de que la ulos, era el instrumento, más policorde, ¿no? lo decía de los laudes, ni de las arpas, ni de los coros, que también, era precisamente la ulos doble, el que acompañaba siempre, a los coros, de las tragedias, aquí se ha indicado otra cosa, ahora la veremos mejor, se preocupen, esto lo voy a ampliar ahora, en un momento, esto que hay aquí, es un fragmento, del Orestes de Eurípides, en realidad, todo, todo no, pero, pues casi el 90%, casi todo lo que se sabe, del teatro griego clásico, es decir, de estos tres siglos, de los grandes, las tragedias famosas, procede de estos tres autores, y no de toda su obra, tenemos, apenas un 10%, no llega, de lo que sabemos que escribieron, luego hubo centenares, de tragediógrafos, hasta, siglos después de, de Cristo, pero, de todo eso no ha quedado nada, es decir, las pocas obras, que tenemos de este, y también de Aristófanes, que era un cómico, ya de este fenómeno, pues de ahí sale casi todo lo que sabemos, esto ya lo hemos indicado, esto también, esto no lo he señalado antes, recordarles que, en el Egipto, el Egipto tolemaico, desde que se funda Alejandría, era el destino favorito, de los cantantes famosos de la antigüedad, también en tiempos de Roma después, favorito no es que no hubiera más sitios donde cantar, claro que sí, pero si tú eras, si tú eras el mejor, o el más famoso, o de los diez más famosos, los mejores locales para cantantes, estaban en Alejandría, y en la costa de Egipto, y hasta la Cirenaica, que ahora la veremos un poco mejor, con motivo de una persecución, pues eso es lo que indica esta flecha, circuitos de cantantes, y también circuitos culturales del Mediterráneo, es decir, que entiendan que, ahora no estoy diciendo solo cantantes, sino también todo tipo de instrumentos, vimos incluso, dos parejas de hermanos, que tocaban el hidraulis, y viajaban con ellos por el imperio, de certamen en certamen, estos circuitos sabemos que siguen vigentes, en tiempos de Juliana, el apóstata, que es 360 después de Cristo, es decir, justo antes poco, tiempos de Constantino, lo sabemos porque hay cartas, de autoridades de distintas, esto se ha publicado recientemente, hace muy pocos años, de autoridades de distintos puntos del Mediterráneo, que le hacen consultas por el emperador, o sea que todo este circuito cultural, sigue activo, que no haya fuentes, que haya escasos registros, más que una instrucción por aquí, otra por allá, o referencias tardías, pues eso no significa nada. La tragedia de la comedia, igual se indican aquí con una flecha, para que entiendan que esto prosigue, y a partir de tiempos imperiales del siglo I, pues, en las condiciones que fueron, ahora intentaremos aclarar. Aquí creo que no me dejo nada más. Ah, sí, digo, ¿qué se me olvidaba de los pitagóricos? Pues, que eran místicos también. Es decir, no es que fueran terriblemente racionalistas, porque usaban los números, y porque ya estaban aplicando el logos, ni nada. O sea, que creían, por ejemplo, en la reencarnación de las almas, lo que se llamaba metempsicosis, por si tienen curiosidad, y lo quieren buscar por ahí. Es decir, creían que las almas, que el alma estaba compuesta de otra sustancia diferente a la materia, el dodecaedro, era el átomo que lo componía, la psique, como ellas decían, y que eso, el cuerpo desaparecía, o moría, degeneraba, pero el alma, parecido a como hablan los hindús, y otras confesiones actuales. Es decir, mi espíritu, diría yo, yo no sé cómo llamarlo, pues, se encarna en cierto tipo de animal, o en cierto otro. Es decir, que no los vean como racionalistas puros, porque tampoco lo eran, eran místicos del número, y demás cosas. Esto es lo que les decía, estas dos cosas de aquí, el primer alfabeto musical, y este fragmento de Eurípides, es esto, también son casi contemporáneos, siglo IV, esto es un trozo de una de las escasísimas tragedias de Eurípides que nos ha llegado, y esto que hay aquí es el texto, estas filas, mientras que estas letras y estos puntos intermedios, lo ven aquí, esto pi, y este fi, y algunas más, zeta, y otras, son símbolos musicales, para el aulós. El instrumento que siempre estaba, no es que hubiera una tropa de aulós, había una auleta normalmente, y acompañaba a los coros, cuando intervenían. La tragedia era un espectáculo variado, había números con canto, solista, que el actor principal cantaba, había números hablados, pues más o menos, como hoy pasa en la ópera, había también, eh, que he dicho, solista, diálogos, exacto, números corales, al principio, al final, y en el intermedio, y también algo parecido, a lo que hoy llamamos recitativo, ese pequeño movimiento en tránsito, entre un aria y un coro, pues es así, no digo, que no sabemos eso como sonaba, lo que sabemos es que era, un punto intermedio, entre, su propio idioma, que era, el griego antiguo, que era tonal, era una lengua tonal, y la música en cuestión, que estuviera, ahí, como se llamaba, Paracatalogue, el, el equivalente, o lo que parece, una especie de recitativo, de la antigüedad, sería el nombre de Paracatalogue. Bien, pues estos puntos que hay por aquí, se suponía hasta, hace, un par de décadas o menos, el autor, que ha demostrado, esto es West, ya lo consignaré también en el vídeo, no sé si los, si han visto alguno, todos dicen, sí, sí, pero, no sé, pero después ahí, todo lo que me como, o me olvido, o me equivoco, pues ahí lo corrijo, el actor es West, uno de los serenistas, más famosos actualmente, de todo el mundo, demostró, hace escaseos, una década o, quizá menos, se creía, hasta ese momento, que en estos puntos, el coro, o el cantante, o quien estuviera, estuviera haciendo, se callaba, el aulós daba la nota, ¿no?, y, y los otros seguían, esto es un fragmento, de los restes de Eurípides, hay tres y no tres, pero, casualmente aquí, se encontró esto, y él demostró que esto no era así, que es más probable, lo más probable es que, en estos momentos, empieza a sonar el aulós, y mantiene una especie de pedal, doble o simple, ahí, tampoco se puede entrar, pero que, por su estudio, está en inglés, se puede consultar, si alguien lo quiere leer, yo lo traigo, es un pequeño articulito, ahí se producían acordes, por las, porque, estas signos, sí que los podemos traducir, en esta pieza, en concreto, se sabe que se producen acordes, bueno, acordes, entre lo que está cantando el señor, y la nota del aulós, que está indicada, esto no sabemos qué música tenía, pero esta notación musical, para instrumentos, sí que la sabemos interpretar, se producían acordes, de todo tipo, quintas, e incluso séptimas, y otras cosas, no estoy diciendo, en un contrapunto, o al modo como lo hacemos hoy, pero, hay una nota o dos sonando de pedal, el otro mueve, y claro, ahí, se producen estas cosas, esta es la máquina de Antiquitela, como que ya la han reconocido, este es Pirro, Pirro de Piro, el primo Alejandro Magno, y este es el primer alfabeto musical, que se cita ahí, en el programa, en el siglo IV.